Música Quienes viven en Bogotá, según habrán pasado para alguna de las admirables obras del arquitecto manizaleño Arturo Robledo Ocampo, uno de los egresados ilustres de la Universidad Nacional de Colombia. Arturo Robledo fue un arquitecto nacido en Manizales, fue un arquitecto de una gran trayectoria profesional, destacado no solamente por sus obras de arquitectura y de ciudad, sino también por su docencia y sobre todo por su trabajo en la dirección académica de la universidad. Fue decano de la Facultad de Arquitectura, que en ese momento era primero Facultad de Arquitectura, en 1960 al 65, allí precisamente participa de la Reforma Patiño y se arma la Facultad de Artes. Después vuelve a ser decano de la Facultad de Artes entre el 78 y el 80. En ese momento suspende esa labor como directivo de la universidad para ser director del proyecto del Parque Simón Bolívar. Quizás es uno de sus proyectos y no el más representativo de su historia como arquitecto y de sus aportes a la ciudad. Sin duda el Parque Simón Bolívar es uno de los más importantes logros del profesor Robledo, ya que representa uno de los grandes hitos urbanísticos para Bogotá. Es un proyecto que empieza a ser impulsado por el Ministerio de Obras Públicas a fines de los años 70. La universidad lo toma como bandera, empuja para que se haga y finalmente es aprobado por una ley de la República. Entonces él renuncia y se dedica a ese trabajo con un equipo de arquitectos del Departamento de Arquitectura de la Nacional. Son varias las obras arquitectónicas de Arturo Robledo Ocampo que podemos encontrar en Bogotá, todas con una impronta propia que las caracteriza. Por ejemplo en la década de los 50, pues él estaba joven, estaba recién graduado, él hace una firma con Hans Drehus y con Dickens Castro, Robledo Drehus y Castro, y hacen una cantidad de obra muy interesante de vivienda unifamiliar que tiene unas lecciones muy grandes para los arquitectos. Muchas obras no se construyeron, pero esa época sí fue una época muy prolija en construcción, no solo vivienda, también hubo trabajo educativo, por ejemplo, hay un liceo Bolívar en Cartagena, que es muy bueno, muy adaptado al clima, al lugar. También está el polo, la urbanización del polo que fue pionera para la ciudad, la hicieron ellos, y fue muy importante porque en ese momento se le empezó a dar espacio al peatón. Toda la planeación urbana, proveniente del urbanismo moderno, consideraba la movilidad pero muy en relación con el vehículo. Entonces en este momento hay una consideración para el peatón en el conjunto residencial, para el parquecito cerca, es decir, como pensar mucho en la vida de la gente. El legado del profesor Robledo lo podemos encontrar en el Archivo Central e Histórico de la sede Bogotá. En esos archivos es posible encontrar, por ejemplo, todo un trajo de la vivienda, que son archivos con los planos como se hacían en esa época, porque ahora estos los planos se hacen con computador, pues es raro que alguien que sepa manejar la plumilla o que sepa manejar un rapidógrafo, pero en esa época había que hacerlo todo así, entonces son planos hechos a mano, con unos dibujos realmente maravillosos, hay dibujos excelentes, unas perspectivas, tanto de él como de Hans Dreyfus o de otros colaboradores también que estuvieron con ellos y que dejan un momento, digamos, cifrado, un momento histórico muy importante. Es un legado muy importante que tiene la Universidad Nacional, que hay que cuidarlo muchísimo porque esas cosas se desaparecen, pero yo creo que si hay un referente allí, además de que hay, pues la universidad tiene archivos de todos los momentos en que Arturo Robledo estuvo en la decanatura, bueno, toda la historia de la universidad, entonces hay muchos archivos que están ligados a ese hacer académico, a ese hacer académico-administrativo en la Universidad Nacional, a toda una misión de país, de ciudad, de arquitectura, todo eso se puede encontrar allí. Archivo Arturo Robledo Campo, un archivo que hace parte de nuestra memoria colectiva. Gracias por ver el video.